¿Qué han mandado Truman? Una canción, que me han dicho que la ha pedido mucha gente, que dura dos minutillos. Vamos con ello. Kira. Se llama Kira. De mi centro. Si cierro los ojos, sé para verte o irte al otro lado del portal. Mi cuello sigue lleno de cortes, de soñar con tus besos de cristal. De ti me dije cuerpo a tierra, y ahora sin tu guerra no tengo mi paz. Antes de ti me costaba dormir y ahora no me quiero despertar. ¿Y cómo se sueña con veinte botellas que llevan las huellas de este náufrago corazón? Somos dos estrellas formando cometas, con tu playlist y una botella de ron ron, ron ron, delicadeza. Convertiste en puzla en mi rompecabezas, ven ven, bum bum, me he quedado muda de cantarte al oído. Mi deporte de riesgo preferido, bailando en el baile de tus batidos. Regálame un concierto, pon mi cara en tu disco. Cantarte al oído, mi deporte de riesgo preferido. Bailando en el baile de tus batidos. Regálame un concierto, pon mi cara en tu disco. Se para el tiempo y con él mi cora, llevo dos noches sin dormir y no es por el cambio de hora, porfa. Mis fotos se sonrojas y tus labios le rozan. No eres un modelo pero pa' mí siempre posas, no necesito un camino de rosas. Me basta con tu sabor a amapolas, mi límite está donde me lo pongas. Mi espalda se hizo pa' escribir tus prosas. Si cierro los ojos es para verte, oírte al otro lado del portal. Mi cuello sigue lleno de cortes. De cantarte al oído, mi deporte de riesgo preferido. Bailando en el baile de tus batidos. Regálame un concierto, pon mi cara en tu disco. ¿Qué podía salir? Vale, nada bro. Nada, increíble. Me ha flipado, me ha flipado la voz que tiene, los cambios. Es como tierno pero a la vez desgarrador. Liricalmente me parece espectacular. Voy a empezar a seguirle la pista a Kira porque me parece... Me ha parecido increíble. O sea, si tuviera la izquierda la ha fichado a 100%. Y yo me haría una colaba con ella mañana, Truman. Creo que podría quedar algo guay. Así, algo rollo... Algo rollo bonito a piano y tal, con su voz así. Podría quedar algo muy chulo, tío. Me la haría 100%, bro. Me la haría 100%. Me encanta, bro. Me encanta este chaval.